¡Que viva la Santísima Virgen María! Por tercer año consecutivo, la festividad de los farolitos se celebró con gran entusiasmo en la Iglesia El Calvario de San Salvador. Nosotros hemos querido introducir esto para solemnizar esta circunstancia, pero también para crear, traer esta tradición salvadoreña e introducirla aquí también. Desde su inicio en este icónico lugar, la festividad ha incluido una procesión que recorre parte del Centro Histórico, iluminando las calles con la luz cálida de los farolitos y la devoción de la comunidad. El farolito, bueno, empezó en Aguachapán, todavía en 1800, allá cuando todavía no existía la luz eléctrica, y trataron de solemnizar la fiesta de la Virgen María a lumen de velas, de candelas. Esta celebración, que coincide con la natividad de la Virgen María, es un homenaje a la alegría, la paz y la esperanza que ella representa para la feligresía católica. Pero aquí, más que todo, vamos a las tradiciones de tipo religioso y folclórico. La noche del evento, las calles alrededor del Calvario se transformaron en un mar de luces. Cada pequeño farolito no solo ofrecía una visión encantadora, sino que también simbolizaba la devoción a la Virgen María. Nosotros nos hemos contentado este año de iluminar con estos faroles, o sea, la procesión y dedicarnos un poquito a un acto folclórico con las danzas tradicionales. ¡Suscríbete al canal!